Nos juntamos hoy en horas de la mañana para analizar el desarrollo de las obras en Trelew y El Valle, la necesidad de dar continuidad a cada una de ellas y la posibilidad de asegurar con el panorama de obras a futuro el trabajo de cada uno de los obreros. Vamos a sacar módulos de cordón cuneta en la ciudad de Trelew y en la ciudad de Madrid. Vamos a tomar contacto con ambos municipios en el transcurso de esta semana para contar con los proyectos ejecutivos de cada uno de los municipios de más o menos unos 10.000 metros lineales de cordón cuneta en cada uno de los municipios para poder sacarlas de esas obras. Entre Lew estamos visitando en breve la ampliación del materno infantil que quedó inconclusa el año pasado y por otro lado la transferencia y finalización de los centros de encuentro, ya sea a través de provincia o en algún tipo de asociación con los municipios, puntualmente los de Trelew, que son los que uno ya está muy avanzado y el otro, bueno, le falta aproximadamente un 40% para su finalización. Más o menos los 1.000 metros de cordón cuneta dan trabajo para unas 10 personas, con lo cual tenemos en cuenta que vamos a sacar esa cantidad de metros lineales que vamos a sacar. Estamos hablando prácticamente de 200 personas entre Trelew y Raus. El lunes de la semana que viene vamos a avanzar sobre la firma del convenio en las localidades una vez que tomemos contacto con cada una de las intendencias y tengamos la documentación de los proyectos ejecutivos.